¡Suscríbete al canal! En el sitio web tenemos actualización más de 6.000 muertos por el terremoto en Turquía y Siria. Acaban de actualizar. Ustedes saben que nosotros estamos minuto a minuto actualizando la noticia y desde que lo mencionamos, que habíamos dicho unas 5.000, pues ya van mil más, mil fallecidos. Eso va a seguir aumentando. Esperemos también que logren rescatar a personas con vida porque también sé que la cifra ha sido buena, como unas 3.000 personas que han encontrado con vida. Aquí tenemos este martes los equipos de rescate de Turquía y el norte de Siria seguían luchando contra el reloj y el frío para buscar entre los escombros a sobrevivientes del violento sismo que acabó con la vida de al menos 6.000 personas hasta el momento. El otro noticia va a ser lo que diga Biden esta noche. Es otra de las noticias. Y las especulaciones sobre la candidatura presidencial de Biden, fundamentalmente, esa va a ser una... Bueno, usted hace unos días, lo recuerdo que usted dijo que Trump y que Biden no iban para el baile. A mí me parece que ninguno de los dos tienen edad ya para la presidencia de la República. No creo que... Vivimos en un mundo demasiado fuerte, demasiado complicado para... Y el mundo viene cada día más, porque no estamos en una época de esas así bobaliconas, serenas, sino que cada día, como dirían en Maracaibo, es un mollejero nuevo. ¿Qué más tiene? Tengo también por acá posibles escenarios para salir de la crisis en Perú tras dos meses continuos de protestas. Hay que estar también muy pendientes de eso. Esta noticia la pueden ampliar en la página de la casa. Bueno, eso, yo les voy a decir, lo de Perú no es sencillo. Perú tiene varios años de una desestabilización continua y sostenida. Es bien complicado y la fórmula política no se ve tan clara. Bien complicado. O sea, América Latina está más complicado de lo que la gente se imagina. La situación colombiana, la situación venezolana. Lula lo veo, que vino en esta segunda oportunidad. Y lo de Argentina, bueno, un tanco. Tenemos otra noticia, vamos a ponerla en pantalla. Movimiento Estudiantil marchará este 12 de febrero al CNE para exigir reactivación del registro electoral. Está buena esa, está buena esa. Día de la Juventud. Día de la Juventud, 12 de febrero. Está muy bueno, está muy bien. También tengo por acá, entre las noticias de la página de la casa, que en Colombia... Bueno, mira, y una cosa, se activó la juventud. Se activó la juventud. Era justo y necesario. Realmente justo y necesario. Por acá también tengo que en Colombia, el gobierno de Petro, están haciendo un plan que es ofrecer dinero a cambio de la entrega de pistolas y fusiles. ¿Qué le parece a usted eso? En Colombia cambian fusiles por dinero. Bueno, está bien, está bien, pero eso nunca ha funcionado. Eso nunca ha funcionado. Eso no es primera vez que se intenta. ¿Qué más tiene? Dice, la ruta a seguir considera una campaña de desarme encabezada por el presidente de la República y los alcaldes mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por entregar las armas. Ya veremos qué sucede con eso. Tenemos un serio problema que se llama narcotráfico. Narcotráfico. Por otra parte, también Dinora Figuera, a un mes liderando la Asamblea Nacional electa en 2015, dice que no podemos perder la fuerza de la Asamblea como institución política. Lo tenemos también en la página de la casa. Yo no la había escuchado a ella desde hace algunos días. Bueno, la semana pasada creo que habló. Desde la semana pasada. Sí, sí, creo que sí. Bueno. Bien, creo que no... Ya llegamos a la hora de despedirnos. De los resultados de la votación. ¿Los resultados de cuáles votaciones? Ah, no hubo votación. No hubo votación, no han habido. Bueno, muy bien. No, no, ya está aprendiendo. De aquí a seis meses otra que entre en la conspiración, ya verás. Una, veintiún minutos, Capicúa. Nos vamos. Google Boy, llévatelo. Sí, el muchacho joven ese, ¿cómo que se llama? Bobby Freak. Bobby Freak. Bobby. ¡Ah! Este programa fue presentado por I Love Coral Gables. Metro Byte y Mogli y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. JH, carne y vara. Restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. JH, carne y vara, escúcheme compañero. Buenas sorpresas esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente de Paisano Mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero déjalo a que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros. JH, carne y vara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es JH, carne y vara, a la llanera.